La información que pasa por ECO está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, FAN-CB Presenta su programa por décimo año consecutivo Despertando Conciencia Con las doctoras Graciela Herre, Adriana Bellanowski y equipo FAN-CB La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FAN-CB El carácter de diversos estatus Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Asociados al Departamento de Información Pública Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad FAN-CB es cofundador e integrante de la Comisión de Cambio Climático Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR Miembros de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Sin Fines de Lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de 21 a 23 horas por Ecomedios AM 1220 Míranos en vivo por ECO TV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios Muy buenas tardes o no, buenas noches Estamos probando, a ver si estaban atentos audiencia Muy buenas noches audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa más de Despertando Conciencia aquí por Ecomedios y Ecomedios TV Acordate que nos podés estar mirando también a través de Ecomedios TV Antes de empezar con toda la información que trajimos hoy para vos quiero dejarte nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros que son el 4586-2293, te repito, 4586-2293 o el 3531-0617, 3531-0617 También podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a despertandoconcienciafanceb.org.ar o despertandoconcienciafanceb.com.ar También te cuento que podés vernos y escucharnos a través de la aplicación en tu celular Baja la aplicación Ecomedios TV y podés mirarnos ahí directamente Y si no, otro medio más para comunicarte con nosotros es el WhatsApp, ¿por qué no? Podés escribirnos, agregarnos al 11 40 72 39 49 Te repito y bajanos ahora, agregarnos en WhatsApp 11 40 72 39 49 Y así damos comienzo a este programa Despertando Conciencia Muy buenas noches querida audiencia Quien te saluda, la doctora Graciela Janowski Presidente y cofundadora de FANCEB Bueno, tenemos un programa súper especial hoy con una invitada de lujo Una embajadora nos honra con su presencia Pero como sabemos hay una actividad muy particular en estos días dentro de Naciones Unidas porque están presentándose los postulantes para ser seleccionados como Secretario General de Naciones Unidas Y al respecto tenés algo para compartirnos, ¿no Marisa? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos Marisa Vergara aquí como todos los miércoles Y sí, justamente con novedades de Naciones Unidas pero también novedades que nos interesan mucho a nosotros como argentinos ya que, como bien decías, en este proceso de selección que les hemos contado un proceso novedoso totalmente innovador por primera vez Naciones Unidas está llevando a cabo esta elección abierta, digamos pública pública de el Secretario General que termina su mandato el actual Secretario del señor Ban Ki-moon el 31 de diciembre de 2016 así que el nuevo Secretario estaría asumiendo su cargo a partir del 1 de enero por lo tanto en el ciclo de Asamblea General que comenzará a sesionar en septiembre como todos los años se va a decidir se va a votar el nuevo Secretario General en el día de ayer se realizó la segunda serie digamos de estos diálogos con los candidatos a Secretario General te cuento que hasta el momento son 11 los candidatos en la primera fase de las presentaciones públicas que han hecho a todos los representantes en un diálogo que se hizo con todos los representantes de los Estados miembros y también la Sociedad Civil se presentaron 9 candidatos y en esta nueva eso fue en el mes de abril y en el día de ayer se presentaron los dos nuevos candidatos que una es nuestra Canciller Susana Malcorra y el Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia a ver si me sale el nombre Miroslav Lajka se presentaron en el día de ayer por lo tanto como te contaba ya son 11 los aspirantes son 5 mujeres recordemos que una de las posibilidades o una de digamos de lo que se espera es que pueda ser por primera vez una Secretaria General Mujer que se elija por primera vez una Secretaria General Mujer las candidatas son de Croacia Besna Pusik Irina Bokova de Bulgaria Natalia Germán de Moldova Helen Clark de Nueva Zelanda y nuestra Canciller Susana Malcorra que además es la única candidata por toda Latinoamérica en realidad por todo el continente americano porque no hay otro candidato el resto de los candidatos son muchos de ellos te cuento los países el resto son Macedonia Montenegro Eslovenia Portugal y Serbia recordamos también que una de las regiones del mundo que no tuvo Secretario General es Europa del Este y además hay que recalcar que la competencia no es así no más de simple para nada nuestra Canciller estuvo casi 10 años ¿no es cierto? trabajando ahí tiene una experiencia impresionante como jefa de gabinete del Secretario General o sea bien cerquita manejando términos situaciones bastante delicadas o sea tiene experiencia sobre experiencia pero Irina Bokova estuvo como la cabeza máxima de la UNESCO también desempeñando un rol excepcional muy importante y este nombre difícil Miroslav Lajkak estuvo como presidente de la Asamblea General que también ejerció de una manera sobresaliente su labor así que es duro hay pesos pesados y también está por ejemplo Antonio Guterres que estuvo ante el alto comisionado de Naciones Unidas de refugiados claro realmente sí obvio son valores exacto no es para nada fácil la competencia pero bueno recordemos que tiene que tener el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tiene que ser electo por la Asamblea General en su conjunto y que nadie vete exacto bueno por eso decía los cinco miembros permanentes no tiene que ninguno de ellos la tiene que vetar al o el candidato así que bueno obviamente que no es para nada fácil pero realmente como vos decías creo que el punto fuerte de nuestra canciller es la amplia experiencia que tiene como por haber sido la jefa de gabinete de banquimón así que ese es un peso fuerte bueno acá tengo algunos de los conceptos que se expresa en el documento de la canciller para su presentación como secretaria general y este documento se titula de su visión de qué es lo que ella haría si fuera secretaria general unas naciones unidas centradas en las personas el planeta y la prosperidad guiadas por temas y enfocadas en generar impactos el título que le puso Naciones Unidas el centro de noticias de Naciones Unidas hoy al mensaje que presentó ayer Malcorra fue que es una propuesta muy creativa la que presentó la canciller así que este es positivo si porque ella fundamentalmente lo que habla es de proponer temas ¿no es cierto? y dentro de la propuesta de temas a unar posiciones desde una óptica netamente mediadora conciliatoria para acercar a las partes porque no hay que olvidarse que nos enfrentamos a un mundo distinto por los desastres naturales por los conflictos armados por la acción del terrorismo y el narcotráfico y sobre todo porque necesitamos cumplimentar los 17 objetivos de desarrollo sostenible exactamente por eso creo que de ahí vienen al título que son de los pilares del desarrollo sostenible las personas del planeta y la prosperidad y si una como vos decías una de las propuestas fuertes creo yo es este que es el cambio del modus operandi hacia un enfoque basado en temas dice que define necesariamente un camino hacia adelante impulsado por la necesidad de alcanzar el progreso y maximizar los impactos dice Malcorra el logro de resultados a través de este enfoque permitirá promover la confianza y apoyar el aprendizaje organizacional para unificar a la ONU en torno a temas y no estructuras recordemos que una de las cuestiones precisamente que ella el secretario antes de Ban Ki-moon Kofi Annan ya planteaba esta cuestión en el sistema de la reforma de Naciones Unidas que se enfocaba mucho sobre estructuras una estructura para biodiversidad una estructura una convención para cambio climático otra para desertificación entonces todo separado ¿no? y ya se hablaba de unificar el penuma con cada una por ejemplo hablando de cuestiones ambientales para que todas trabajaran en una misma dirección esto es un trabajo que se está empezando a hacer de a poco en Naciones Unidas y desde y FANCEB viene trabajando hace 12 años dentro de Naciones Unidas presentando y peticionando eso que por favor la visión transversal y fundamentalmente holística porque todo tiene relación con todo y es muy importante destacar esto y nos sentimos realmente contentos mucha esperanza ese granito de arena tiene mucho que ver porque todo en definitiva siempre ataca a los derechos humanos exactamente la verdad que sí que nos sentimos muy gratificados porque en las propuestas de la canciller para la secretaría general realmente está alineado con las propuestas que FANCEB venía presentando y dice por ejemplo apoyado en los principios fundamentales de la carta de las Naciones Unidas mi visión dice Malcorra se basa en unas Naciones Unidas que se centren en las personas el planeta y la prosperidad se guían por temas y se enfoquen en generar impactos positivos solo creando mayor resiliencia a través del desarrollo sostenible podremos afrontar colectivamente los desafíos venideros prevenir efectivamente algunos de ellos y mitigar sus efectos sobre las personas y el planeta justamente con relación al tema nosotros ya hace muchos años presentamos una propuesta donde decíamos de crear una comisión integradora ¿no es cierto? donde participen todos los organismos y se vean el impacto que cada problemática según el tema fuera causando dentro de las distintas especializaciones que cada organismo representa y entonces por eso digo que es muy importante esto porque primeramente la diplomacia preventiva ¿no es cierto? es fundamental porque es la que acerca el consenso y después el aunar el consenso de tal manera de llegar a establecer prioridades conjuntas ¿no es cierto? que nos permitan la elaboración de un plan de acción que se vaya desarrollando por etapas pero que cubra todas las aristas ¿no es cierto? creo que eso tiene que ver con este enfoque de temas establecer un tema prioritario que esto es algo que ya lo implementó también el consejo económico y social trabajar sobre un tema todo el año en todas las aristas como por ejemplo la organización internacional de inmigrantes claro se afecta todas las aristas todas las aristas hay que entender que necesitamos tener altura de miras una visión netamente holística y que cada cosa interfiere con lo otro o colabora para su mejor o peor desarrollo exacto construyendo dice esta presentación de Malcorna resiliencia y promoviendo la prevención a lo largo de los tres pilares el sostenimiento de la paz la promoción del desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos tanto las respuestas efectivas como la prevención requieren desarrollar acciones con un enfoque holístico totalmente que mitiguen el sufrimiento aumenten la resiliencia en el corto plazo y reduzcan las vulnerabilidades generales en el largo plazo a través del fortalecimiento de los sistemas nacionales y las capacidades locales dice el informe recientemente la asamblea general y el consejo de seguridad adoptaron resoluciones que endosan el concepto de paz sostenible como un objetivo y un proceso para construir una visión común de una sociedad asegurando que se tengan en cuenta las necesidades de todos los sectores de la población lo cual abarca las actividades destinadas a impedir el estallido la intensificación la continuación y la recurrencia de los conflictos abordando las causas profundas ayudando a las partes en los conflictos a poner fin a las hostilidades procurando la reconciliación nacional y avanzando hacia la recuperación reconstrucción y desarrollo ¿qué puedes agregar? es que es justamente por lo que nosotros venimos bregando en todos los proyectos que hemos presentado hablando de los cinco pilares y realmente es muy importante pero vos sabés que quiero enriquecer lo que estás comentando justamente con la ponencia de Miroslav Laskak que fue ministro de asuntos exteriores y europeos de Eslovaquia y fue también presidente de la asamblea general con relación a la prevención él sostiene algo también que está muy interesante donde dice que se ha calculado que la prevención es 60 veces más rentable que actuar cuando ya se ha desencadenado la violencia y sostiene que el mundo gasta un dólar un dólar en prevención de conflictos por cada 1885 dólares dedicados a presupuestos militares la alerta y la prevención de conflictos en sus primeras fases son fundamentales en todos los retos que tenemos y es muy importante esto es muy importante por eso el desarrollo la capacitación la implementación del pensamiento social colectivo de una comunidad en entender la importancia cuando uno escucha los proyectos de gobierno las ponencias de los determinados bloques de diputados senadores no es cierto es muy importante no es cierto considerar y tener en cuenta que la inversión que se hace en el desarrollo de la cultura de la prevención es igual a paz así es y lo que es paz hace al bien común y el bien común tiene que ver con la paz de nuestra familia tiene que ver con el desarrollo del estilo de vida que quiero defender y no solo de la familia sino la paz interna que es fundamental porque si hay una paz interna va a haber en familia en la sociedad y en todo el mundo en todas las áreas es muy muy importante porque estamos en una etapa bastante bastante particular de la humanidad exacto algo algo que quiero destacar y que tiene que ver con lo que decía recién Miroslav es esta nueva resolución del Consejo de Seguridad y la Asamblea General sobre la cultura y la prevención o sea de implementar la prevención antes de llegar a ese conflicto y por eso estos gastos que decían recién o sea la inversión que se hace más en armamentos y cosas militares a prevenir antes y eso es algo que también este nuevo Secretario General y todos los candidatos están proponiendo empezar con la prevención que es pero ya un paso mucho más adelante y que va a empezar a lograr que todo esto empiece también a reducirse todas estas crisis es muy importante y realmente vos fíjate a qué punto llega que en el comentario ¿no es cierto? a que leíamos este del de espera que voy a leer el nombre bien para no cometer errores LASCAC nombre difícil es un nombre eslovenio así que él comenta ¿no es cierto? que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula escucha esto que unos 795 millones de personas de los 7300 millones de habitantes del planeta es decir una de cada nueve personas padecieron desnutrición crónica en el periodo del 2014 al 2016 es muy importante esto es muy importante porque cuando uno hace un proceso de autorreflexión ¿no es cierto? y está en la elección si voy a comer esto o no lo otro de más allá los aumentos también de todos los productos que cotidianamente consumimos y saber viste que hay 795 millones de personas que han padecido desnutrición es terrible entonces la función de un secretario general a nivel Naciones Unidas es muy delicada tiene que saber actuar bajo presión tiene que saber la diplomacia total la diplomacia preventiva mil por ciento ¿no es cierto? y fundamentalmente el trabajo que realiza vos fíjate que en términos de la carta de Naciones Unidas el secretario general es el más alto funcionario administrativo de la organización y como tal desempeña las demás funciones que le encomienden el consejo de seguridad la asamblea general y el ECOSOC el consejo económico y social y los demás órganos de Naciones Unidas o sea que es el el ecualizador de todo lo que recibe por todos lados ¿no? así que este acá ya me están haciendo señas que viene un bloque especial ¿no? así es ¿el bloque? el bloque muy bien no, no, no vos decís que viene ya el bloque de Naciones Unidas exacto de Radio Naciones Unidas en español ¿lo tenés Nati? vamos ahora entonces a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos desde los estudios de Radio de la ONU en Nueva York esto es Naciones Unidas en acción dos expertos independientes de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los desplazados internos y sobre las ejecuciones sumarias urgieron este miércoles a proteger a miles de civiles atrapados en Alepo al norte de Siria debido a las ofensivas del ISIS los relatores expresaron preocupación ante un potencial nuevo desplazamiento masivo de esa población así como de obstaculizar deliberadamente el movimiento de los civiles vulnerables incluidos aquellos que ya han huido de otras zonas del país a causa del conflicto según informes de Naciones Unidas ISIS se ha apoderado rápidamente de una serie de pueblos y ha avanzado dos kilómetros al interior de la ciudad de Assas poniendo en riesgo a los que viven en los campos de desplazados internos cerca de la frontera turca se estima que 9.500 personas quedaron atrapadas desde el 27 de mayo a causa de los enfrentamientos alrededor de la ciudad de Marea al tiempo que ISIS avanzó hacia las zonas controladas por otros grupos armados no estatales la rápida invasión de ISIS de los pueblos de Kilgibrin y Kafra Kalbein también generó unos 6.000 civiles atrapados en las dos ciudades ambos expertos llamaron a un cese de la violencia para permitir que los civiles atrapados dejen las zonas de enfrentamiento lo más rápido posible el programa mundial de alimentos el PMA anunció que el Papa Francisco visitará la sede de ese organismo de Naciones Unidas en Roma el próximo lunes 13 de junio para hablar sobre el fin del hambre un comunicado del PMA afirma que esa es la primera visita que un sumo pontífice de la iglesia católica realice a su sede y tiene lugar durante el primer año de implementación de la agenda para el desarrollo sostenible que busca eliminar las razones que causan la pobreza y el hambre para 2030 el objetivo principal del PMA es liderar un esfuerzo para alcanzar la meta de hambre cero en el año 2030 uno de los 17 objetivos del nuevo plan según se informó durante el evento matutino el Papa se dirigirá a los estados que conforman la junta ejecutiva del PMA y también sostendrá un encuentro con los trabajadores de esa agencia de Naciones Unidas que será transmitido por webcast a todas sus oficinas alrededor del mundo durante los próximos 15 años el progreso en las ciencias las tecnologías y la innovación será clave para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible los ODS desde la erradicación de la pobreza hasta la agricultura y la lucha contra el hambre así como el combate al cambio climático así lo consideró el secretario general de la ONU Ban Ki-moon durante un foro sobre el tema celebrado en la sede de la ONU en Nueva York con el objetivo de reunir anualmente a los interesados en esta área para recabar ideas hallar incentivos y adoptar soluciones progresistas en la materia Ban instó a los participantes a extender los beneficios de la ciencia la tecnología y la innovación a los más vulnerables ya que puede constituirse en un vehículo de inclusión hará falta apropiación participación e involucramiento activo de todos los sectores de la sociedad para que el desarrollo sostenible se haga realidad en los próximos 15 años los gobiernos nacionales son los principales responsables de su implementación y deben tomar la delantera estableciendo planes nacionales pero esos planes deben involucrar a las autoridades locales a la sociedad civil los negocios y el sector privado las organizaciones no gubernamentales la academia propuso el secretario general también se refirió a la importancia de establecer nuevas asociaciones y mayor cooperación de los parlamentos las instituciones regionales e internacionales para conseguir soluciones innovadoras de alcance global la asamblea general de la ONU escuchó a dos nuevos candidatos para el cargo de secretario general del organismo mundial estos se añaden a los nueve que ya habían participado anteriormente en los diálogos informales públicos en este proceso inédito participó Susana Malcorra ministra de relaciones exteriores de Argentina y ex jefa del gabinete de Ban Ki-moon Malcorra ofreció sus opiniones sobre los principios y valores intrínsecos que deben fundamentar el trabajo de la organización la flexibilidad la agilidad y la responsabilidad añadió que la organización debe estar en búsqueda permanente de soluciones a sus necesidades a fin de estar a la altura de la carta concibo unas Naciones Unidas cuyo trabajo se centre en la primacía de la gente del planeta y de la prosperidad compartida guiadas por temas y enfocadas en generar impactos el mandato de Ban Ki-moon octavo líder de la ONU concluirá el 31 de diciembre de este año hasta ahora se han presentado 11 aspirantes al cargo provenientes de Montenegro Bulgaria Portugal Croacia Macedonia Moldavia Serbia Nueva Zelanda Eslovenia Eslovaquia y Argentina Esto ha sido Naciones Unidas en Acción Muchas gracias Ecomedios punto com AM mil doscientos veinte Estamos con vos Estamos en vos A partir del primero de agosto el DNI tarjeta será el único documento válido para realizar cualquier tipo de trámite como cobrar tu jubilación dar de alta un servicio o cobrar tu plan social Si todavía no lo renovaste te esperamos en el registro civil más cercano Para más información entra en www.dni.gov.ar Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Puedes vernos en vivo en ECHOHD punto com punto ar ECHOHD punto com punto ar Conectate con nosotros Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte La doctora Graciela Reyyanowski fundadora y presidente de FANCEV diplomada en Harvard University John Fitzgerald Kennedy School of Government en estrategias de gobierno diploma y medalla de oro dos mil nueve del comité de recompensa de la Unión Europea integrado por la Liga Universal de Bien Público París Francia en asociación con la estrella cívica y la estrella europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea también han recibido esta distinción personalidades como John Fitzgerald Kennedy Winston Churchill Madre Teresa de Calcuta Reverendo Martin Luther King entre otros otorgada bajo el lema gloria a los mejores servidores de la humanidad en atención a sus numerosos y diversos proyectos en aras de la justicia de la verdad diploma de la Liga Universal de Bien Público París Francia como delegada internacional a cargo de Latinoamérica de la Unión sobre las alas de la fe sin más demores por vencer muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción en una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero escucha la voz de la verdad la voz que siempre está del otro lado de tu ego una cosa es continuamos con más despertando conciencia y escuchando este tema musical la voz de la verdad que lo canta Palito Ortega nos indica que comienza el bloque de la doctora Graciela Errellanovski que título ambicioso la voz de la verdad bueno probamos camino a la verdad que todos realmente queremos conocer porque sinceramente muchas veces se dice hay muchas verdades pero no es que hay muchas verdades hay muchas realidades y esas realidades tienen que ver con el punto de partida desde donde yo me enfoco para poder analizar la realidad que me rodea pero la verdad es una sola y es la esencia misma lo que pasa es que nosotros tenemos que dejarnos enseñar con las experiencias diarias a discernir no es cierto cuál es la verdad y la mentira de mi propio ser porque una cosa es estar parado en el sótano y tener la visión hasta las paredes que me rodean y otra cosa es estar parado en el Empire State que es uno de los edificios más altos de Nueva York donde vos vas a esa azotea y podés mirar toda la ciudad y tu visión te alcanza hasta lejos 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 o acá mismo a veces en edificios muy altos que podés llegar a ver hasta la costa de Uruguay y bueno de eso se trata ¿no? de dejarnos enseñar a ver los diferentes niveles de alcance y visión tienen que ver justamente con los diferentes niveles que yo alcanzo a comprender la realidad que me rodea y trabajar para mejorarla primeramente en mi propio ser interior y después como de alguna manera colaborar yo con mi propia experiencia para mejorar todo lo que me rodea y una de las cosas que debemos tener en cuenta en este momento es precisamente antes que nada quiero darle un saludo a todos los periodistas que ayer fue el día de los periodistas porque realmente es una actividad que destaca intrínsecamente un riesgo que cada uno asume primero en el alcance de visión en la comprensión de los hechos y en no venderse en no tener precio a la propia dignidad no vender la propia dignidad que tiene que ver justamente con transmitir la veracidad de los hechos analizando cuál es la fuente y cuál es la motivación que la origina así que un beso muy grande y un saludo muy grande a esa profesión insalubre que es ser periodista pero hablando justamente del alcance de visión me gustaría compartir con vos el mensaje del secretario general con motivo del día mundial de los océanos que lindo que es cuando viene el verano y dice a bañarnos ¿cierto? esas playas hermosas y que estén limpias te cuento la salud de los océanos dice el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon es fundamental para sustentar la vida en la tierra los océanos regulan el clima y proporcionan una amplia gama de servicios incluidos los recursos naturales alimentos nutritivos y empleos que benefician a miles de millones de personas a fin de proteger la salud de nuestros océanos es crucial para nosotros conocer su estado actual y comprender los efectos que le causan a las actividades humanas y el cambio climático en diciembre pasado la asamblea general acogió con beneplácito la primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial una evaluación científica verdaderamente mundial del estado de los océanos ahora sabemos que si bien los océanos parecen no tener límites si es limitado su capacidad para soportar las actividades humanas sobre todo porque también deben afrontar las amenazas que el planeta plantea a través de la cuestión del cambio climático es preciso adoptar medidas urgentes a escala mundial para aliviar a los océanos del mundo de las muchas presiones a que se ven sometidos y para protegerlos de peligro futuros que puedan sobrepasar los límites de su capacidad el año pasado al aprobar la histórica agenda 2030 para el desarrollo sostenible los estados miembros subrayaron que la salud y la productividad de los océanos desempeñará un papel decisivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible la salud de los océanos también desempeña un papel esencial en la adaptación al cambio climático la mitigación de sus efectos en el contexto de nuestro esfuerzo por aplicar el acuerdo de París en este día mundial de los océanos sostiene Ban Ki-moon secretario general de la ONU comprometamos a proteger nuestros océanos y a utilizar sus dones de manera pacífica equitativa y sostenible para que las generaciones venideras la salud de los océanos es esencial para la salud del planeta y la salud futura de todos que tal y hay que tener mucho cuidado con esto porque sabemos que la acidificación de las aguas y el derritimiento de los polos está causando todo un desbalance dentro de las aguas porque al caer tanta agua dulce sobre los océanos por la misma corriente termoalina que impulsa las aguas este con ese impulso no es cierto que va manteniendo el calor en lo que es Centroamérica no es cierto es muy importante considerar que se produce un desbalance y las especies que están acostumbradas a vivir en un entorno de agua salada y que viven dentro de ese clima al tener que asumir no es cierto toda esta cuestión del agua dulce por el derretimiento de los polos me selengo a la traba entonces hay todo un problema ahí serio que está amenazando a las especies pero bueno ahora vamos a dar vuelta a la hoja en este magazine internacional y vamos a darle un aplauso a la visita que hoy nos convoca está con nosotros la embajadora Claudia Russo que ha tenido la diferencia de acercarse a nuestro programa y ella es la coordinadora general de asuntos de culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es un honor gracias por estar con nosotros le cuento a la audiencia que la embajadora Claudia Russo es licenciada en Relaciones Internacionales tiene la maestría en Relaciones Internacionales de la UBA y durante el 2011 a 2015 se desempeñó como gerente operativa de la Dirección General de Culto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente como decíamos ocupa el cargo de coordinadora de asuntos de culto dentro de lo que es la Subsecretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación ¡Wow! La palabra culto se repite bueno pero también no sabes pero sabes que es lo importante la experiencia la experiencia que tenés y justamente esa experiencia nos habla también de una postura que ya tiene que haber dentro de tu corazón que es el de ser conciliadora mediadora de aunar ¿no es cierto? para crear la paz en nuestra comunidad y eso realmente es muy valorable nosotros lo destacamos particularmente nuestra audiencia nos conoce este es nuestro décimo año de estar con el programa al aire así que contanos contanos que hermoso que es tu trabajo que es lo que haces las canas verdes que te sacan ¿cómo es? no tiene canas ¿no? tengo bueno dejémoslo así aprovechemos agradecerte profundamente por la invitación a participar aquí del programa Graciela y a todas las chicas que estoy conociendo en el día de hoy y desde ya toda la audiencia por escucharnos por escucharlos a ustedes que realmente es muy interesante el programa se los decía con anterioridad en la pequeña pausa que hubo es la primera vez que los estoy escuchando pero a partir de hoy prometo que los voy a empezar a escuchar porque realmente me interesó muchísimo todos los temas que van tratando y el sentido educativo que tiene también el programa porque una de las cosas que recién comentábamos es que muchas veces estos temas salen pero muy rápidamente por los medios de comunicación y que un programa específicamente los trate y se encargue de poder marcar las posturas o cómo es el sistema de Naciones Unidas es más que interesante porque por lo general la mayoría de las personas no lo saben y sí son temas que interesan a más de uno y está buenísimo que estén estos espacios en donde se pueda explicar y se tome el tiempo para poder acercar todo este tipo de cosas a la gente lo que pasa también que hay muchas personas que por ahí saben repetir pero no entienden lo que significa el artículo de la constitución que nos habla de la constitución nacional las leyes provinciales las leyes nacionales digo, no es cierto pero también los acuerdos internacionales son ley suprema de la nación entonces de repente poder compartir acuerdos y situaciones que también van a incidir sobre la vida del ciudadano común de nuestro país es importante también conocerlos y desde ya así como vos nos vas a escuchar sabés que tenés tu espacio acá cuando gustes para poder difundir porque realmente nos gustaría apoyar y ayudar en el desempeño de la Secretaría de Culto porque todo tiene que ver con la sana convivencia pacífica totalmente bueno, muchísimas gracias de vuelta contanos qué haces cómo es el trabajo cuál es la visión del gobierno de este nuevo gobierno ¿no es cierto? porque es importante que la audiencia conozca hacia dónde nuestros dirigentes nos están conduciendo como objetivo dentro del plan de acción del gobierno ¿no? bueno, como vos bien estabas comentando con anterioridad nosotros venimos de trabajar previamente en la misma área es decir en el área de cultos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estamos trabajando ahí desde la primera gestión yo me sumo a participar específicamente desde el año 2011 junto con quien es el actual subsecretario de culto de la nación que es el doctor Alfredo Abriani y de hecho aprovecho para darles los saludos del secretario Santiago de Estrada y del subsecretario Alfredo Abriani que me pidieron que se los transmitan ya están invitados bueno, bien gracias y un poco el tema es replicar lo que veníamos haciendo desde la ciudad de Buenos Aires la visión de gobierno es exactamente la misma que teníamos cuando estábamos en la ciudad es decir el tema de darle una gran relevancia a todo lo que es la cuestión religiosa y las distintas comunidades de fe que existen en el país en ese momento era en la ciudad de Buenos Aires ahora el tema es magnificarlo ¿no es cierto? la Secretaría de Culto particularmente tiene un propósito fundamental que es el de velar por el artículo 2 de la Constitución Nacional que es el de sostenimiento de culto en ese sentido tiene todo a su cargo todo lo que es la relación con la Iglesia Católica en Argentina y también todo lo que tiene que ver con la representación ante la Santa Sede con posterioridad también está el tema del Registro Nacional de Cultos a través del cual tenemos una dirección que es la dirección del Registro Nacional de Cultos que se encarga específicamente de formalizar a cada uno de los cultos que existen en la República Argentina y que solicitan tener el estatus de tal y la novedad tal vez con esta nueva gestión es el hecho de comenzar a trabajar más fuertemente todo lo que tenga que ver con el diálogo interreligioso y la sana convivencia pacífica que tenemos en el país no porque no exista sino porque creemos que es necesario seguir profundizando y seguir trabajando en este tipo de temáticas para ser cada vez más replicadores de sana convivencia y de formar en herramientas para el diálogo a la gente a la sociedad y de poder mostrar que Argentina es un país que tiene un gran valor agregado que es el de la convivencia entre las distintas culturas y entre las distintas tradiciones de fe cosas que no se dan muy a menudo en otros países no justamente un brillante que tiene Latinoamérica en ese aspecto es Argentina no es cierto porque nosotros que estamos acostumbrados por el trabajo que realizamos específicamente con relación a Naciones Unidas yo te comentaba antes nosotros todos los años asistimos a la Asamblea General y eso nos da a nosotros la oportunidad que se realiza en Nueva York nos da la oportunidad de conocer gente de diversas colectividades de diversas partes del mundo y ellos nos cuentan a su vez las problemáticas que hay en distintas partes entonces el hecho de tener una dirección de gobierno que fortalezca no es cierto esa prioridad dentro de nuestro país aunque mucha gente no lo entienda tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia totalmente porque en muchos países por ejemplo africanos o que es lo que está pasando con ISIS en el mundo o sea ellos están queriendo imponer una cultura respecto de un aspecto de una religión determinada que nada tiene que ver con el islamismo que se conoce a nivel global pero que mucha gente por ignorarlo asocia entonces no debemos permitirlo por eso es súper importante el trabajar en poder acercarse al otro en poder conocer al otro porque cuando uno empieza a conocer al otro sin perder la propia identidad totalmente por el contrario se refuerza la propia identidad uno está más abierto a poder derribar prejuicios a poder derribar mitos y en ese sentido está más predispuesto a evitar el conflicto totalmente a trabajar a buscar la paz exactamente a trabajar por la paz a construirla exactamente a edificar puentes eso es muy importante porque en más de una oportunidad los conflictos se desencadenan por no comprender lo que está pasando por tener un prejuicio determinado entonces es muy distinto poder confrontar con alguien cuando vos estás comprendiendo la realidad del otro totalmente eso es una de las cosas que nosotros creemos firmemente y una cosa que es muy importante que ya que estamos desarrollando este tema aprovechamos para tratar de enriquecer de alguna manera nuestra audiencia en no caer en la trampa de los estereotipos totalmente que desdibujan la verdad de la esencia de los corazones que eligen adorar a su Dios que en realidad es uno solo nosotros siempre decimos que es una montaña una circunferencia una montaña con una cima y que todos desde la base vamos subiendo y a medida que ascendemos llega el momento en que nos vamos a ver a los ojos y vamos a darnos cuenta ¿no es cierto? que ascendiendo por diferentes laderas todos buscamos lo mismo ¿no es cierto? entonces hay que ser no solo con descendientes ya que estamos en el año de la misericordia ¿no es cierto? sino entender inclusive como hablábamos antes con Andrea decíamos estamos en el año de la misericordia y hay conductas que tiene que tener el Papa que tiene que aplicar precisamente ¿no es cierto? más allá de las estructuras políticas porque tiene que aplicar la misericordia para ser quien es y cumplir con su función entonces si yo lo voy a analizar desde el punto de vista del sectarismo de mi visión política siempre voy a encontrar un pelo en la sopa ¿entendés? pero cuando desde arriba se ven las cosas de otra manera el trabajo es holístico y es para acercar a las partes y contame ¿cuál es la actividad entonces que están desarrollando en procura de la concreción de estos objetivos dentro de la secretaría? bueno básicamente es salir en principio salir al encuentro de todas las comunidades religiosas y a partir de ahí empezar a trabajar en conjunto en este sentido algunas de las actividades que ya hemos realizado fue en el mes de abril por ejemplo un encuentro con una organización que se llama Religiones por la Paz América Latina y el Caribe en donde se convocó a través de esta institución y a través de la secretaría de culto a un montón de referentes representantes de las distintas religiones que tenemos en la Argentina para trabajar pura y específicamente el tema de la pobreza es decir precisamente en base con los objetivos de Naciones Unidas ver cómo el objetivo el tema de la pobreza cómo trabajarlo a través de las religiones excelente sí es más que interesante de hecho la propuesta se inició a nivel internacional con un grupo de confesiones religiosas y con el Banco Mundial para ver cómo las religiones pueden aportar para disminuir la pobreza extrema en cada uno de los países claro sobre todo porque tienen un trabajo de campo y un acceso social que otras organizaciones por ahí no tienen lo que tienen las distintas tradiciones religiosas y las instituciones que acompañan a cada una de ellas es una llegada y un trabajo social muy interesante muy importante y cuentan con algo que es la confianza de la gente que acompaña a cada una de esas tradiciones religiosas que muchas veces no es la confianza que puede tener algún otro tipo de institución entonces y a su vez tienen una visión especial de el tema en este caso de la pobreza ¿no? el enfoque de la persona es muy interesante viven de cerca la necesidad de los grupos familiares la problemática ¿no es cierto? con la corrupción de espíritu y la corrupción de bolsillo exacto y aparte están ahí uno a uno es el tema es verdad entonces es más que interesante la visión que las religiones puedan tener sobre este tipo de temáticas porque tienen muchísimo para aportar y parece que no pero cuando uno se junta a hablar con todas cada una está trabajando en la misma temática desde sus diferentes tradiciones religiosas y eso es súper súper rico y que lo puedan debatir y que puedan intercambiar ideas o buenas prácticas lo que le funcionó a uno lo que le funcionó a otro en conjunto con las políticas de gobierno nos parece que es un producto más que interesante para apoyar y para son bases fundamentales para la construcción de la paz sin lugar a dudas y con relación a colectividades por ejemplo la colectividad italiana española o sea a otras colectividades ustedes también tienen no nosotros no trabajamos específicamente con colectividades lo que sí es interesante de decir es que cada una de las colectividades que se forma a través de la gran inmigración que recibió la argentina la cantidad de inmigrantes que recibió cada uno trajo su propia religión y a partir de ahí argentina es un crisol de razas y también un crisol de religiones cada uno trajo su cultura sus tradiciones de fe pero nosotros específicamente nos nos enfocamos en trabajar con la cuestión religiosa con las comunidades religiosas el tema de colectividades no lo trabajamos específicamente pero tenés en algunos casos en donde exactamente se cruzan por ejemplo ahora se me viene a la cabeza la colectividad armenia que está muy la comunidad armenia está muy ligada a su iglesia claro o los griegos que también están muy ligados a su iglesia entonces obviamente si se rozan pero no es el foco específico en donde lo ponemos el foco específico lo ponemos en las religiones pero cuando hablamos por ejemplo estamos ahora trabajando en el desarrollo de un programa de resolución pacífica de controversias a través de el diálogo intercultural e interreligioso si bien el diálogo intercultural es amplio y lo interreligioso está dentro de lo intercultural si marcamos el tema de intercultural e interreligioso claro porque es como más específico el interreligioso es lo más específico y el intercultural es más abarcativo exactamente porque abarca justamente gente de todas las religiones exacto pero que vienen ya con una formación cultural por ejemplo si recibimos migrantes como en la problemática que hay ahora de Siria no es cierto dentro de esos grupos de migrantes tenemos gente que es cristiana gente viste que es musulmana no es cierto en fin exacto y cada uno más allá de eso cada uno viene con sus propias tradiciones la religión es una parte que se enmarca dentro de lo cultural y es muy importante porque también forma un concepto de vida un estilo de vida de usos y costumbres que nosotros como país receptor tenemos que saber también respetar no es cierto porque tiene que ver justamente con la paz directamente por eso es interesante para nosotros poder trabajar en esto de conocer al otro es súper interesante porque hay muchas veces que hay cuestiones que no no se comprenden por el simple hecho de que tenés una tradición distinta a la mía entonces es como me sacas de mi por moca de conocimiento y es más difícil porque el prejuicio el prejuicio es fundamental el tema de los prejuicios es todo yo pienso que esa es la base de esto la pobreza mayor la falta de conocimiento de otra persona de otra religión ese es el hambre que realmente primero hay que saciar que el conocimiento entonces ahí ya la base va a haber una construcción súper mayor con más amor como dice el Papa ¿no? mira nosotros en la ciudad de Buenos Aires en el año 2014 presentamos un programa que se llamó sigue vigente de hecho Red Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires la idea de ese programa era generar un espacio que nazca desde el gobierno en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en donde se invite a jóvenes de distintas tradiciones de fe a participar y a generar acciones concretas algunas de las acciones fueron acciones cultuales es decir los jóvenes invitaban al resto a no sé a la mezquita jóvenes musulmanes invitando a las mezquitas a jóvenes judíos jóvenes cristianos jóvenes budistas excelente que se han dedicado pura y exclusivamente a decir bueno como me comunico con vos que tenés una tradición que es totalmente diferente a la mía y vuelvo a insistir no es para que la persona cambie su identidad por eso no hablamos de ecumenismo estamos hablando de conocerse exactamente es reafirmar hasta muchas veces tu propia identidad pero conociendo al otro y no y no desde el rechazo sino desde el disponerse a conocer algo que ignoro y porque el otro tiene tanto derecho como yo de elegir en su libre albedrío que es lo que elige creer exacto o no creer porque también está o sea la persona que no cree también está obviamente en todo su derecho pero también es interesante la actitud abierta de decir bueno yo no creo pero a ver como es tu realidad y no de repente catalogar de secta el incrédulo que no entiende viste como el otro maneja su relación espiritual exacto si totalmente totalmente bueno y en estos encuentros con los jóvenes de la reina religiosa era muy interesante porque cuando se daban las charlas y decíamos bueno vos joven judío explícale a un musulmán que es Pesaj o vos joven católico explica que es la trinidad supongamos y es hasta difícil era para ellos romper la barrera de salir del propio vocabulario porque vos le querías explicar que es la trinidad a un musulmán y era muy difícil poder poder explicar poder que el otro te entienda pero al mismo tiempo salirte del vocabulario que estás acostumbrado a hablar con tu grupo de gente claro que todo se entiende que todo se entiende para que el otro te entienda claro es todo un trabajo pero de abrir muchísimo la cabeza y de estar dispuesto a comprender exacto y que le ayude a esa misma persona a romper exacto como llego a hablar totalmente es que el otro te entienda y vos a su vez entender al otro poder expresarte con otras palabras poder llegar vamos a un corte y seguimos porque esto está muy interesante exacto desde buenos aires transmite lri doscientos veinticuatro am mil doscientos veinte eco medios la información que pasa por eco está en eco ya veinticuatro punto com punto ar eco ya veinticuatro punto com punto ar conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com la organización de las naciones unidas ha reconocido a fans cv el carácter de diversos estatus estatus consultivo especial ante el consejo económico y social estatus observador en la cumbre mundial de la sociedad de la información asociados al departamento de información pública estatus observador permanente en la convención marco de cambio climático estatus observador en la convención para la lucha contra la desertificación cofundadores del consorcio mundial de la felicidad fans cv es cofundador e integrante de la comisión de cambio climático ambiente y desarrollo sustentable del consejo consultivo de la sociedad civil de la cancillería argentina mercosur unasur miembros de la comisión de actuación profesional en entidades sin fines de lucro del consejo profesional de ciencias económicas entre otros soñar con lo que más queremos soñar 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 por amor a la vida, yo también te defiendo. ¿Cuál es la consigna? La consigna, exactamente, tenés que abrazar a un árbol. Vos decís, ¿cómo? Sí, porque un árbol tiene vida. Tiene vida porque es biodiversidad, convive, existe con nosotros. O sea que podés enviarnos tu foto a despertandoconciencia fancb, arroba fancb.org punto ar, abrazando un árbol. Corre ya, decirle a tu familia, a tus amigos, a todos, que abracen un árbol porque es muy importante. Sí, es importante. Estamos recibiendo adhesiones de todas partes del mundo y le doy gracias a todos los que se están uniendo y hay mucha gente que está utilizando la bandera de su país. De Bélgica, de España. Están innovando, ¿viste? De Estados Unidos, de Chile, hoy se comunicaron, también de varias provincias acá de Argentina. Así que les damos un beso muy grande a todos y la vamos a complementar a la embajadora, también. También, a que nos mande su foto al WhatsApp. Y que lo difunda ahí, viste, también. 40 72 39 49 11 40 72 39 49 y si no, a Camino a la Verdad arroba fancb.org punto ar, te repito que fancb se escribe F A N C B corta, Camino a la Verdad arroba fancb.org punto ar, esperamos tu foto y agradecemos a los que ya nos la enviaron también. Y también vamos a decir que se está extendiendo en Brasil ¿no es cierto? Ya nos están mandando Sí, nos están mandando las fotos también, también se están adhiriendo a varias campañas con el tema de las Olimpiadas Ambientales que ya vamos a estar comentando eso porque es otra campaña que estamos desarrollando en varios colegios en Brasil y este ahora tenemos al blog van a ser elevadas a Naciones Unidas a través del blog fancb por amor a la vida punto blogspot punto com punto ar así que tenés que unirte ya y si estás viéndonos por internet ahí tenés todos los datos también para comunicarte bueno y embajadora tenemos un mensaje muy lindo eh Joana se comunicó con nosotros dice que escucha siempre el programa manda un beso muy grande a todo el equipo y dice que con relación a lo que decía la embajadora quiero decir que yo creo que es tan bueno importante el trabajo que hacen que trabajando con las diversas culturas prevenimos muchos conflictos hay una estadística que dice que tres cuartas partes de los conflictos tienen un origen cultural por eso felicito a la embajadora por su trabajo saludo a Joana muchísimas gracias bueno muchas gracias muy lindo y bueno justamente desarrollando un poquito más el tema que estamos compartiendo nosotros siempre decimos que el individuo que recibe información recibe conocimiento al recibir conocimiento comienza un proceso de aprendizaje que nos eleva a la educación y cuando hay educación hay crecimiento y si hay crecimiento hay desarrollo sustentable entonces es muy importante lo que vos estás compartiendo con nosotros porque esa interrelación entre las distintas culturas ¿no es cierto? es construir puentes de paz y es la mejor manera de defender y fortalecer la democracia que hoy parece un valor preciado que no está respetado en todas partes del mundo ¿no es cierto? porque hay muchos compromisos internacionales que muchas veces por el fragor de la batalla entre comillas ¿no es cierto? no se respeta y es la problemática que está pasando en este momento Europa con relación a la cuestión migrantes y refugiados y la falta de consideración y respeto justamente a todos esos principios elementales de la educación y la cultura religiosa que cada uno trae desde donde viene y el prejuicio y el estereotipo que se denigra al que no es igual que yo y eso es algo que entiendo que ustedes están trabajando para derribar desde la Secretaría de Culto y queremos apoyarlos con todo el equipo de FANCEB porque nosotros venimos hace muchos años trabajando por la sana convivencia pacífica y hablando de eso creo que mañana hay un evento importante en Cancillería en la Secretaría de Culto contanos bueno como no sé si todos saben pero el 6 de junio es decir el lunes comenzó la comunidad musulmana comenzó a transitar el bendito mes de Ramadán que es un mes muy especial en donde los musulmanes ayunan durante prácticamente todo el día hasta que sale la primera estrella y realizan el ISTAR es decir la ruptura del ayuno donde pueden volver a ingerir donde se reúne toda la familia se reúne toda la familia comparten y durante este mes el ayuno tiene un símbolo muy especial porque dice es como privarse de un montón de cuestiones es vivir en carne propia de lo que uno se priva para poder comprender las realidades de los otros y es el sacrificio que uno hace para poder estar más en agrado con Dios por decirlo de una manera y durante este mes además de hacer el ayuno se esfuerzan mucho más en elevar oraciones en purificar el alma y en hacer obras de bien con quienes más lo necesitan caritativas exactamente es un mes como de mucha reflexión de mucha intromisión es muy lindo todo poder saber todo eso entonces bueno nosotros hemos invitado acá a este amal que van a hablar durante varios años a distintos imanes que han explicado ¿no es cierto? como es y es muy interesante porque la cosa es elevar el espíritu y entender perdonar al otro ¿no es cierto? pedirse perdón entre ellos el cambio de conducta que de hecho bueno están todas las religiones en todas las religiones están el tema del ayuno exactamente el tema de la introspección el de elevar las oraciones todas tienen esos puntos de conexión es que es propio del ser humano el reconocer los errores y corregirlos trabajar después en corregirlos porque reconozco el error sí perdóname Dios mío yo soy así y sigo no convengamos que reconocer ya es un paso muy importante poder reconocer que no todos lo hacen ¿no? porque hay que atravesar pedir perdón también es otro paso importante y modificar la conducta ni te cuento bueno ese es el máximo palabra mayor sí, sí, sí bueno y cuestión que mañana si Dios quiere vamos a tener un IFTAR en Cancillería organizado explícale a la gente otra vez lo que es el IFTAR el IFTAR es específicamente la ruptura del ayuno que hacen los musulmanes cuando sale la primera estrella ahí pueden comenzar a ingerir que por lo general comienzan con un vaso de agua y dátiles que es un fruto específico de los países sí, sí, sí y la organización de este IFTAR es del Centro Islámico de la República Argentina nosotros acompañamos la iniciativa y en el día de mañana bueno, seguramente vamos a estar recibiendo a todos los invitados seguramente va a participar la Canciller dando un saludo así que sí, estamos contentos organizando el IFTAR mirá que lindo realmente es este es muy interesante y bueno y entonces después con el programa de acción a partir este después de la Secretaría de Culto es seguir trabajando en crear puentes sí, por supuesto bueno otra iniciativa que estamos acompañando por ejemplo es la conmemoración del 30 aniversario del encuentro de ASIS que va a ser el 18 de septiembre y en ese sentido estamos trabajando muy codo a codo con la comunidad de San Egidio en Argentina y ellos a su vez comenzaron a convocar que es muy lindo también al resto de las comunidades religiosas que hay en la ciudad y en Argentina para que se sumen a la organización y que se sumen a participar también de lo que van a ser los festejos el 18 de septiembre acá en Buenos Aires y estamos viendo la posibilidad de hacerlo más federal porque esa es otra de las cuestiones que queremos trabajar de empezar a federalizar cada vez más la participación de las comunidades religiosas entonces esta es la idea de ver la posibilidad de replicar el evento que se va a hacer acá también en Bahía Blanca en La Rioja en Salta en distintas provincias y esto se suma que se va a hacer a nivel internacional en otras 220 ciudades del mundo así que va a ser también es todo un evento por la paz precisamente para renovar el espíritu de Asís que se dice fue el primer encuentro de diálogo interreligioso a instancia de San Juan Pablo II así que interesante muy muy interesante y también sería bueno hacer una feria ¿no es cierto? con todas las colectividades que puedan traer viste sus comidas hablar un poquito de sus creencias ¿no es cierto? con las comunidades religiosas sí, con todos con todos juntos ¿no es cierto? estaría bueno bueno, en Milán se hace una no me digas bueno, hagamos otra en Argentina estaría bueno ¿por qué no? ¿no es cierto? y que sea de acceso a toda la gente que puedan ir pasando viste de un lugar al otro y como para educar a la comunidad ¿no es cierto? sí, es interesante o sea, sin ir al querer o sea, compartir viste las cosas típicas ¿por qué se usa esto? ¿por qué se usa lo otro? ¿por qué se cree en esto en lo otro? sería lindo ¿no? está bueno tomo nota bueno porque no, dejaba en regalo viste de la iniciativa muy interesante bueno desde ya te convocamos para seguir compartiendo con nosotros no sé si querés compartirnos algo más la visión que tienen de poder integrar a nivel internacional sería muy bueno sí, bueno ese es otro de los objetivos que tenemos como gestión es comenzar a posicionar cada vez más a la Argentina a nivel internacional como país de sana convivencia pacífica exactamente exactamente porque creemos lo que te decía hoy que realmente Argentina tiene un valor agregado muy importante que es el de la convivencia que no es tolerancia y no es coexistencia exactamente hay como tres pilares o tres tres divisiones exactamente que primero es el de la tolerancia yo te tolero porque te soporto porque no me queda otra después tenemos el de la coexistencia y finalmente el de la convivencia y nosotros estamos convencidos de que en Argentina hay convivencia totalmente y que Argentina puede ser tranquilamente país exportador de buenas prácticas en convivencia intercultural e interreligiosa entonces bueno uno de los objetivos es también empezar para posicionarla para mostrar al mundo cómo se puede y llevar al mundo la expresión ¿no es cierto? de cómo se tejen estas redes desde qué óptica se maneja porque está decíamos antes con Andrea el foro mundial de las civilizaciones y también hay diálogos interreligiosos que se hacen ¿no es cierto? dentro de Naciones Unidas del que hemos participado en el 2007 ¿no es cierto? en la Asamblea General se hizo una reunión este de alto nivel donde participó gente ¿viste? representante de todas las comunidades religiosas en la Asamblea General de Naciones Unidas donde nosotros FANCEB participó como delegado de la sociedad civil de la Cancillería Argentina y donde vos podías ver precisamente el arduo trabajo que tenían los distintos ministros de Relaciones Exteriores y Cultos de cada nación donde ellos expresaban la problemática ¿no es cierto? que tenían y por eso me parece que es sumamente importante que Argentina comience a tener un peso a nivel internacional porque lo que pasa en Argentina no pasa en todas partes del mundo vos sabés que creo que fue en el 2014 y es exportar paz sí, totalmente es exportar paz en el 2013 o en el 2014 no recuerdo cuando estábamos en el gobierno de la ciudad recibimos a una delegación de jóvenes franceses que estaban en un programa que se llama Interface Tour ellos lo que hacían era estaban dando la vuelta al mundo iban a pasar por 80 países y iban por cada país en búsqueda de buenas prácticas a nivel interreligioso y ya habían pasado cuando llegaron a nosotros creo que habían pasado supongamos por 70 países y se quedaron sorprendidos de todo lo que se hacía estoy hablando en ese momento del gobierno de la ciudad de todo lo que hacíamos a nivel con las comunidades religiosas para fomentar primero la la propia identidad de cada una de ellas y después la interrelación y el poder mostrarla al resto de la sociedad desde el estado que esa es el tema porque muchas veces hay muchas iniciativas a nivel privado entre comillas lo digo esto a nivel privado pero no siempre a nivel desde el estado que el estado sea un un actor o un promotor es interesante es interesante porque muchas veces podés actuar como mediador podés conocer podés ¿sabés lo que se puede hacer? ¿qué se puede hacer? un regalo se puede convocar o ponernos en contacto con todas las misiones de las embajadas argentinas en los diferentes países y organizar una charla un seminario una conferencia llevando a las personas que ustedes designen que sean representativas de cada religión y hacer conferencias convocando a los representantes de todas las religiones en esos países con el apoyo de las misiones de las embajadas argentinas entonces mostrar al mundo cómo se vive la sana convivencia pacífica en Argentina para que esa buena práctica sea difundida a nivel global sí está buenísima y bueno ahí sería ya desde el Estado sí por supuesto precisamente eso es lo que bueno y te termino la historia la gente de Interface estaba sorprendida de las cosas que se hacían a nivel estatal porque habían pasado por un montón y desde el Estado no se fomentaba tanto el tema este de el diálogo interreligioso y el trabajo conjunto con cada una de las de las comunidades religiosas nos comentaron que lo máximo que habían encontrado era en Alemania que desde el Estado se organizaba la noche de los templos ah mira que pero era básicamente todo lo que se hacía porque después tenés Estados en donde sí tienen abarcan el tema religioso pero no más bien desde el lado administrativo no siempre desde el lado de accionar junto con las comunidades religiosas de difundir a la ciudadanía exactamente colectivamente no es cierto para dar a conocer ese trabajo de red que es maravilloso para nosotros el concepto es la unidad en la diversidad exacto es un poco eso es muy lindo muy lindo la verdad que me apasiona no es cierto me olvido que estamos en la radio pero es muy interesante y sobre todo para instruir a la audiencia de algo que nosotros hace mucho años que venimos diciendo me lo enseñó mi mamá desde muy chiquita a Diana de mí es el si se quiere se puede entonces tiene mucho que ver con esa disposición de corazón a entender y que tiene que ver como charlábamos antes como vos bien decías una cosa es la tolerancia te soporto porque no me queda otra otra cosa es la coexistencia si yo coexisto como decíamos con la hormiga que pasea por ahí pero convivir es reconocer también el derecho que tiene el otro de elegir por medio del libre albedrío en lo que decía creer pero el tema es no solamente el derecho que vos tenés que yo tengo que tenemos cualquiera de nosotros en respetar eso sino fundamentalmente lo que me parece a mí es yo tengo derecho de esto pero también tengo que reconocer que el otro tiene derecho a ejercer eso y que lindo es que yo le pueda comentar en lo que yo creo que él me comente en lo que él cree y que nos enrique enrique enriquecamos sí enriquecernos mutuamente me sé lengua la trago mutuamente con esa vivencia personal cada uno porque hay cosas que de repente uno puede seguir por tradición sin entender la profundidad y ese arraigo esa raíz tiene que ver también con una simbología que reclama un cambio de conducta en el ser humano intelectual exactamente y cuando avanzas un poco más te das cuenta que una misma temática abarcada desde la visión de las distintas religiones es súper interesante porque el tema de la pobreza como decíamos hoy bueno cómo lo abarcan los cristianos cómo lo abarcan los musulmanes cómo lo abarcan los judíos y poder compartir y poder intercambiar las prácticas que hacen cada uno de ellos sobre esa misma temática es enriquecerse también permanentemente y poder incorporar las cosas que hizo el otro que estaban bien o poder decir mirá a mí me funcionó mejor de esta manera eso es rico porque no es solamente el tema religioso es temas comunes de la agenda medio ambiente pobreza desnutrición un montón de cuestiones pero vista desde otra óptica y cómo esa óptica puede aportar a seguir luchando contra de algunos de los flagelos que tenemos actualmente vos sabés con relación a lo que estás diciendo es muy interesante porque vos fíjate que uno de los problemas más serios que está teniendo la comunidad europea en este momento con relación del aluvión y los grandes contingentes inmigrantes y todo eso si uno se abstrae ¿no es cierto? del prejuicio de decir vienen de acá o vienen de allá y simplemente se da cuenta que son seres humanos que están escapando por una cuestión de supervivencia totalmente no es que les gustó cada uno tiene que pagar por lo menos 10 mil dólares para poder entrar en una barca que después se da vuelta y que mueren 500 mil personas como nada pero cuando logran salvarse y llegar a la costa de Europa recién ahí empieza una odisea donde después terminan totalmente discriminados de mil maneras diferentes o como sabemos o en guetizados ¿eh? o en guetizados porque también tenemos totalmente lamentablemente países que son receptores que está buenísimo pero recibir al refugiado no significa tener que meterlo en un gueto totalmente porque entonces seguimos teniendo conflictos y no aprendimos de la historia exactamente y después vienen y les prenden fuego como está pasando en Alemania que es terrorífico es un tema es un tema muy delicado pero lo que yo digo es la necesidad de preparar o sea culturalmente grupos de recepción grupos de recepción dentro de la Argentina que está integrado por gente de las distintas colectividades para que esos migrantes ¿no es cierto? conozcan gente de su mismo idioma de su misma cultura para que hagan de traductores ¿entendés? o mediadores y eso me parece que el mejor lado para hacerlo es también a través de la Secretaría de Culto porque es un problema muy serio sí, con la cuestión de refugiados es un poco lo que decían hoy también al principio ¿no? y que se decía cuando se leían los objetivos o las propuestas de cada uno de los aspirantes a la Secretaría General son trabajos integrales el refugiado no puede ser tratado desde una sola visión al refugiado lo tenés que tratar desde el lado de la recepción exactamente desde la religión desde su cultura desde el trabajo desde la casa la salud la educación el tema del idioma que es una barrera total muy grande fundamental totalmente en los hospitales en todo es todo la temática del refugiado es todo porque no es traerlo para que después esté en una situación peor todavía porque está en una cultura que no conoce está con con un conflicto emocional y psicológico fortísimo hay obras que hizo Adriana radionovelas que tienen que ver con eso que son te hacen llorar la escucho yo la vuelvo a escuchar la vuelvo a escuchar y tienen que ver con el trabajo como se llama el programa nuestro despertando conciencia lo que pasa es que hay que ponerse en el zapato de otro y a veces el zapato de otro te aprieta porque no es tu número bueno hay que conocerlo y caminar con él tal cual tal cual bueno realmente no saben cómo hacerlo bueno embajadora Claudia Russo coordinadora de asuntos de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es realmente un honor haber compartido esto y muy muy hermoso saber que se está trabajando en una dirección que es construir la paz realmente quiero que cuentes con el tiempo que necesites de nuestro programa porque construir la paz es una responsabilidad de todos y guardar derecho y hacer justicia es una cuestión de dignidad personal entonces nos interesa y me gustaría que sientas que esta es tu casa y que puedas compartir con nosotros toda la Secretaría todo lo que ayude a la paz y a la unión de las comunidades cuenten con nosotros bueno muchísimas gracias nuevamente para mí fue un honor y un placer estar compartiendo con ustedes aquí el programa conocer más de las actividades que realizan que me parece que es súper interesante y desde ayer las puertas de la Secretaría están totalmente abiertas para todas las propuestas que puedan llegar a surgir y para trabajar en conjunto y si me permitís les comparto la audiencia también que quienes estén interesados la Secretaría de Culto este año levantó redes sociales que no tenían que también es una herramienta más para poder mostrar qué es lo que hacemos y para mostrar la diversidad religiosa que hay en el país así que quienes lo deseen pueden encontrarnos en Facebook nos encuentran como Secretaría de Culto de la República Argentina y en Twitter también que es culto arroba culto arg de Argentina culto arg así que quienes quieran están totalmente invitados a seguirnos en estas redes sociales y a ver qué es lo que hacemos a enviar propuestas porque también nos enriquecemos de las propuestas que nos envía la sociedad civil claro claro así que de hecho recibimos las tomamos en cuenta nos gusta trabajar en equipo específicamente así que bueno muchísimas gracias de vuelta muchas gracias muy bien muy bien y seguimos seguimos felices de tanta visita y tanta experiencia y vamos a continuar ahora con el bloque de la felicidad así es rapidito 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 vos sabés que muy buenas noches audiencia digo siempre porque la naturaleza hoy nos habla la escuchamos cuando el último árbol se ha cortado el último río envenenado el último pez pescado solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come ¿acaso todo tiene precio? ¿cómo podéis comprar o vender el cielo? el color de la tierra esas ideas nos parecen extrañas no somos dueños de la del aire de la fresqueza del aire de la frescura frescura del aire perdón ni del centellar de las aguas somos solamente somos solamente administradores del creador el gran préstamo escucha esto la tierra no es herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos ¿sabías que produce una gran tristeza pensar que la naturaleza nos habla mientras la generación humana no escucha audiencia querida qué importante que amemos y respetemos la naturaleza porque de ella emana la vida no sólo de los seres humanos sino de todas las diferentes diversidades defendiéndola del atropello del egoísmo de aquellos que no escuchan su clamor por eso es importante que escuchemos su clamor por eso vamos a escuchar algo más vamos a escuchar la novela ¿no? en el próximo bloque en el próximo bloque después de la tanda que viene bueno vamos a escuchar la novela que justamente es el mismo sistema el mismo tema vamos a escucharlo vamos a la tanda primero vamos primero un corte audiencia y enseguida volvemos con más despertando conciencia Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no ¿pero seguro? ¿qué problema? bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue de casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios mil dos veinti la doctora en asociación en asociación en asociación con la estrella cívica y la estrella europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea también han recibido esta distinción personalidades como John Fitzgerald Kennedy Winston Churchill Madre Teresa de Calcuta Reverendo Martin Luther King entre otros otorgada bajo el lema gloria a los mejores servidores de la humanidad en atención a sus numerosos y diversos proyectos en aras de la justicia de la verdad diploma de la Liga Universal de Bien Público París Francia como delegada internacional a cargo de Latinoamérica con ustedes una nueva presentación de Fancy Bay Art Show dirección general doctora Adriana Bezanowski Convenio sobre la diversidad biológica Naciones Unidas 1992 Preámbulo Las partes contratantes Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos genéticos sociales económicos científicos educativos culturales recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común es interés común de toda la humanidad reafirmando que los estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos reafirmando asimismo que los estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas Observando que es vital prever prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ preferentemente en el país de origen también desempeña una función importante reconociendo reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional regional y mundial entre los estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros suficientes nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad biológica reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales para atender a las necesidades de los países en desarrollo incluidos el suministro de recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los países menos adelantados y de los pequeños estados insulares reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia gama de beneficios ecológicos económicos y sociales reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías y a la participación en esos recursos y tecnologías tomando nota de que en definitiva la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los estados y contribuirán a la paz de la humanidad deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes y resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras honrando la biodiversidad el primer código ético las leyes de la naturaleza todos somos responsables cambio climático desastres naturales inundaciones incendios sequía extinción de diferentes especies provocaron la preocupación entre todos los seres vivientes en los bosques en las aguas entre las aves del cielo plantas árboles toda la naturaleza comenzó a hacer oír su voz desde lo más remoto de la tierra y fue entonces cuando el león rey de la selva atento al clamor decidió levantar su voz ya no hay más tiempo nos guste o no tratemos de disfrazarlo con la opulencia de demagógicos discursos oportunistas o no ya no se puede negar la evidencia está delante de nuestros ojos esto es una emergencia mundial entonces de todas las regiones comenzaron a elevarse en una tremenda vibración en la tierra en el aire en las aguas y toda la biodiversidad clamó con desesperación animales plantas aves sin cesar clamaban con desesperación ya no había más excusas era cuestión de vida o muerte todos a una se habían autoconvocado necesitaban una respuesta algo que los ayudara a salvar sus vidas alguien tenía que darles una solución uno de los primeros en llegar fue el pingüino que con angustia exclamó su majestad excelentísimo león necesito ayuda mire todo mi cuerpo está empetrolado no puedo mover mis patitas no puedo nadar y mi familia se está muriendo de hambre porque todos los peces prácticamente han desaparecido donde podemos encontrar más peces como que no están los peces don pingüino emperador no no están desaparecieron todos vinieron esos barcos grandes tiraron esas redes inmensas se los llevaron a casi todos hasta dos de mis parientes más jóvenes a inexpertos fueron capturados se los llevaron ellos también mis amigos los osos polares nada tienen para comer están muy mal y sin fuerza desnutridos ya no pueden siquiera cazar las focas nos estamos quedando sin lugar donde vivir porque hace mucho calor y el hielo se derrite todo necesitamos ayuda por favor es urgente ya no tenemos más fuerzas que hacemos díganos a dónde vamos cómo alimentamos a nuestros hijos ayúdanos por favor en ese momento sorprendidos todos abrieron paso a una señora que llegaba muy sucia y descompuesta pero que todos conocían era la hoja pero agua qué te pasa te veo muy mal y disculpame no quiero ser descortes pero mmm es diferente me siento muy mal estoy toda sucia y contaminada porque todos los días me tiran toneladas y toneladas de basura y muchas fábricas me tiran líquidos muy sucios las algas los peces se mueren y ya no los puedo ayudar ya no sé qué hacer el león muy preocupado analizaba cómo podía ayudar a sus amigos cuál sería la solución mientras tanto seguía llegando más y más animales de todas partes del mundo cada uno con una situación en particular cuando un ave en peligro de extinción como tantas otras que día a día desaparecen agitadamente tomó la palabra el ruiseñor vengo volando desde muy lejos pero casi ya no puedo respirar hay mucho smog y a donde estaban los bosques hay tanto humo y olor a quemado que ya siento que no puedo respirar que me estoy asfixiando porque el aire está muy intoxicado además no sabemos qué nos pasa de repente nos encontramos desorientados y no sabemos para dónde volar esto no puede seguir así si el aire permanece así cómo vamos a vivir y qué va a pasar con mis pichones su majestad ayúdenos por favor usted cree que el creador oirá nuestro clamor en ese momento el aire que por supuesto estaba presente exclamó es verdad ruiseñor usted tiene razón pero yo al igual que usted estoy padeciendo por este desorden y quiero dejar aclarado ante su majestad que yo no tengo la culpa muchos se enojan conmigo porque dicen que ya no soy puro que los estoy engañando porque parece que estoy igual que siempre pero eso es solo un viejo recuerdo dicen por ahí y con razón que contamino todo cuando en verdad todos los días recibo gases tóxicos sustancias que se liberan y me envenenan ya sé que los confundo porque parezco limpio y puro pero al igual que el agua yo también me siento muy mal y muchas veces como dijo usted majestad yo también huelo mal pero no es mi culpa créanme no es mi culpa mis amigos los árboles se esfuerzan mucho por ayudarme pero los pocos que quedan de ellos no pueden hacer todo el trabajo también están sufriendo porque ya ven venir su final los están talando a todos lo que no imaginaban era que justo cuando el aire terminó de exponer su clamor de repente se escuchó un profundo gemir era la voz del árbol gritando desesperado porque se estaba prendiendo fuego me quemo me quemo alguien que me ayude por favor me quemo mientras todos los demás corrían descontrolados por temor a quemarse el agua viendo el peligro rápidamente se acercó para abrazar al árbol hasta lograr alejar el fuego y ponerlo a sal gracias 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 por ayudarme no sabés lo que sufrimos cada día nos talan sin piedad nos arrancan con sus máquinas poderosas nos cortan con sus hachas afiladas nos están matando parece que se olvidan que nosotros somos los que purificamos el aire para que todos respiren encima con ese calor nos incendiamos fácilmente y siempre algún gracioso intruso torpe negligente comienza a jugar con sus fósforos o su encendedor con todo esto aún eran muchos los que faltaban exponer su situación al león entre ellos se encontraba el mono y la vaca que estaban muy alterados y asustados su excelencia don león por favor debemos hacer algo esto no puede continuar así ya casi no nos queda selva cada día tengo que cambiar de casa porque como decía el árbol los queman los talan ya no sé dónde vivir comida por favor comida cada día nos sentimos más débiles porque no tenemos pastos los arroyos están secos y caminamos mucho para conseguir agua los campos están quemados nos queman los pastizales para plantar monocultivo si seguimos así ya no sé qué va a ser mejor si crecer en libertad o estar encarcelada como mi prima la lechera holandesa pero por lo menos tiene para comer muuuu no 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 eso no puede ser mejor que vivir en libertad ya estoy tan confundida yo no quiero perder mi libertad y mi leche ya no va a ser igual qué va a ser de mis terneros muuuu en ese momento todos hicieron silencio y abrían paso había llegado alguien muy especial una anciana a la que todos reconocían y respetaban mucho la tierra quiero que sepan que yo también estoy sufriendo o estoy totalmente bajo el agua ahogada y sin poder respirar o cada día en otras regiones estoy más seca por la escasez de lluvias y el gran calor y como si eso fuera poco en las zonas donde estoy más o menos bien me quitan los nutrientes con plantaciones de semillas raras hasta que quedo totalmente estenuada agotada y sin nada más que dar de mí al igual que el agua y el aire yo también cada vez estoy más contaminada por causa de químicos derramados sobre mí día a día son más los desechos contaminantes que envenenan mi ser todo mi interior está sufriendo desequilibrios yo no aguanto más no lo soporto más me voy a defender cuando crean que están tranquilos y en paz gozándose de sus riquezas a expensas nuestras los dejaré sin nada me haré oír y los castigaré como ellos a mí así de repente aunque estén durmiendo yo también quiero mi paz y producir con amor las riquezas que quiero compartir con los que amo y me aman como estruendos me oirán por eso hoy vengo en representación de toda la creación y alzo mi voz para declarar la verdad porque yo sé quién es el verdadero responsable de este injusto padecer no somos nosotros no no somos los culpables de lo que sucede nosotros fuimos creados con leyes perfectas en una armonía de suma excelencia en la pureza y el respeto de la ley de la naturaleza primer código ético del creador todopoderoso él estableció el orden en las leyes de la naturaleza sin lugar a dudas la causa es la codicia la vanidad el corazón del hombre su egoísmo sus prioridades son saciar sus más bajos instintos su ensordecedor envidia y competitividad sin límite lo ha seducido hasta paralizar las neuronas de la prudencia y desintegrar su sentido de la diligencia su único camino es nutrirse de su propia mentira hasta morir en su propia autodestrucción por eso mis amigos nos defenderemos ya oirán de mí yo haré justicia si rápidamente no se vuelven de su mal camino y respetan nuestras eternas leyes yo también haré oír mi voz en nombre de todos nosotros la biodiversidad en nombre de la verdad todos somos responsables 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 mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, presidente FAN-CB. Ayer, hoy, y mañana ¿qué? Y si hoy no aprendemos a respetarnos, priorizando el bien común diligente, ¿el mañana existirá? Mientras no respetemos la dignidad y el valor de todo ser viviente, no habrá paz duradera y firme posible. Tú y yo versus nosotros todos. Tú y yo, ¿qué esperamos? Nosotros, ¿hasta cuándo? Hoy y ahora es el tiempo. El cambio empieza nuestra decisión. Defendamos nuestro derecho a la verdad, porque la verdad es vida. No perdamos la oportunidad, porque todos somos responsables. agradecemos la participación de los siguientes integrantes de FAN-CB Art Show por orden de aparición. Personajes e intérpretes voz en off, doctora Adriana Bellanowsky, como el león, Ariel González, como el agua, Daniela Bocutti, como el aire, Joaquín Montenegro, como el árbol, Cristian Gómez, como la vaca, Maura Juárez, como la tierra, como la tierra, Catalina Vecchio, lectora del mensaje de la doctora Graciela R. Llanowsky, Patricia Palazzi, guión, doctora Graciela R. Llanowsky, doctora Adriana Bellanowsky, Mariana Montenegro y Natalia Piña, investigación, doctora Adriana Bellanowsky y Natalia Piña, edición y musicalización, Claudia Palazzi y Natalia Piña, locución, Claudia Palazzi, dirección general, doctora Graciela R. Llanowsky. Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los derechos reservados. Soñar con lo que más... Bueno, realmente fue una noche muy productiva, enriqueciéndonos y con los conocimientos que tienen que ver precisamente con toda esta cuestión histórica dentro de Naciones Unidas, que es la elección del nuevo secretario general, y bueno, y saber, ¿no? Desaznarnos un poco en cómo es todo el proceso. Realmente, muy enriquecedora la entrevista que tuvimos con la señora embajadora, que es la coordinadora de la Secretaría de Culto. Realmente fue muy enriquecedor saber, ¿no es cierto?, hacia dónde va dirigida la política en ese aspecto, y bueno, y también tener la oportunidad de compartirlo y enriquecer a nuestra audiencia con esta visión. Así que, realmente, condimentado con la radionovela, que nos incentiva a cuidar nuestro medio ambiente en la semana del medio ambiente, porque sabemos que el 5 de junio fue el día del medio ambiente, y bueno, de alguna manera estamos colaborando con todo esto, también en la concientización, abrazando un árbol. No te olvides, porque todo este material va a ser elevado a Naciones Unidas, y bueno, y también difundido a través de nuestro blog. Y me parece muy apropiado, justamente dentro de esta temática, compartir, para cerrar el programa de hoy, una reflexión que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando desde distintas ópticas, ¿no? Y es lo que verdaderamente divide al mundo. Lo que verdaderamente divide al mundo, lo que verdaderamente separa a los pueblos, no son las razas, las etnias, las religiones, los partidos políticos, ni siquiera las lenguas ni las ideas. Lo que ciertamente nos divide o nos une son las prioridades del corazón, porque no importa de dónde venimos, sino que tan lejos estamos dispuestos a llegar en procura de concretar la verdadera esencia del objetivo que pregonamos. Esto es la justicia de la verdad. Querida audiencia, este es el trabajo que realiza FANCEB, y creo que no hay persona que pueda estar en desacuerdo humanamente hablando en lo que tiene que ver con la realización del trabajo por la paz. Dios te bendiga, patria mía, esto ha sido, es y será, despertando conciencia, el programa de la Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, que te invita a seguirnos por Econmedios AM Mil Mil Dos Veinte, todos los miércoles de veintiuna a veintitrés. Chau, chau. FANCEB, los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de veintiuna a veintitrés horas, su programa Despertando Conciencia, con las doctoras Graciela R., Adriana Bellanowski, y equipo FANCEB, por Ecomedios AM Mil Doscientos Veinte. Míranos en vivo por ECO TV, a través de la triple W punto Ecomedios punto com, o escuchanos en tu celular, bajando la aplicación Ecomedios. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestro telfax, cero once cuatro cinco ocho seis, dos dos, nueve tres. Comentarios y sugerencias a nuestro email, despertando conciencia FANCEB, arroba FANCEB punto ORG punto AR, o despertando conciencia FANCEB, arroba yahoo punto com punto AR. CAROLINOS Sobre las alas de la fe, sin más demores por vencer, puedes llegar. CAROLINOS AL- CAROLINOS Ay, tía. CAROLINOS